hola a todos hoy es 19 de agosto estoy en un pueblo en la montaña en cataluña y mañana haré una carrera corriendo que ya la he hecho dos veces el año pasado y hace unos cuantos años y vamos a grabarlo a ver qué tal durante el viaje de asia central durante 50 días volví hace dos días y no entrenado mucho pero estoy aclimatado un poco pero el entreno es mínimo y ahora os explico de qué va la carrera es una modalidad de carreras de montaña que se llaman carreras verticales kilómetros verticales que consisten en una subida de unos entre 36 kilómetros y subes unos mil positivos aproximadamente por eso se llama kilómetro vertical y el entrenamiento que estoy haciendo ahora se llama una salida de activación el día antes de la carrera a mí me funcionan bastante bien pero normalmente hago activaciones de unos 15 20 minutos con algunas series rápidas pero tampoco mucho que si no estoy cansado mañana como veis esta es la equipación de mi club es el club sardaña pirineus que por cierto son los mismos que organizan la carrera de mañana es muy guapa ya lo veréis mirad de este camino al lado de casa con los árboles tan guapo y datos sobre la carrera es un kilómetro vertical son unos seis kilómetros en total y unos 1600 positivos es de los kilómetros verticales más largos creo que de españa seguramente de los que he hecho uno de los más largos también y 1600 positivos es bastante y mira para que os hagáis una idea es esa montaña de allí empieza la carrera en un pueblo justo abajo y sube por las pistas de esquí y por senderos hasta arriba del todo está la tosa dalp que son unos 2500 más o menos hasta el punto más alto y personalmente mi forma física ahora mismo como podréis comprender no es la mejor después de dos meses viajando y comiendo de todo así que mañana me lo tomaré con calma intentaré hacer vídeos para mostraros cómo es una carrera de estas por dentro pues si os queréis animar algún día y con calma ya veremos empezar es suave y si veo que voy bien apretar un poco y si no pues seguiré a un ritmo normal aquí arriba hace menos calor que en barcelona pero igualmente estos días hace bastante bastante calor todo esto el parque natural del cadín mucho es increíble está lleno de senderos es impresionante ya iremos otro día y bueno hasta aquí hoy pero ahora el siguiente clip será mañana ya y será el día de la carrera esta mañana vamos buen día ya estamos en el pueblo queda una hora para empezar la carrera vamos a calentar un poco y a ver la situación y mirad de este es un buen ciclista línea enseña enseña para línea y mirad de este es el camino marcado por cintas blancas empezamos a escalfar llevo la equipación de mi equipo caché 7 y vamos mirad pantalones tapatillas garmin dice que hoy toca descanso vamos vamos bien aquí la familia ves no hay una jugana ya una vez no ya sólo estás, no Live vicanos después de 17 te y ven por es poncia recuerda las niñecas kilómetro 1 y medio kilómetro 2 y medio esto sube que flipas los 3 o 4 primeros, no lo sé se me están escapando pero voy a intentar pillarles, pero por detrás me vienen, será difícil kilómetro 5 tranquilo ¿Para? hola, buen día buen día ¿Puedes pasar alguna cosa? ¿Aquarius? 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 ¿Aquarius con la cola de agua? 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 ¿Qué tal? ¿Aquarius con la cola de agua? ¿Aquarius con la cola de agua? ¿Vamos allá? ¿Aquarez con la cola de agua? Último empujón esta meta allá arriba vamos estoy reventado y la meta ella merci gracias un poco de fudina si, que posición gracias vamos si, si, bastante bien gracias es que el diumenge es la tarde que hacemos pues ya está una hora nueve minutos creo que es similar al tiempo del año pasado y muy bien creo 10 top 10 y de categoría no lo sé la tosa de Alptu sardaña, cadí, pedraforca, verga y toda sardaña vamos que es allá que es allá esta vida extre vacas vacas, vacas venga, venga ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! ¡Gracias mi abuelo! ¡Ja, ja, ja! Falta el bastón. Y hoy terminar era ganar. Después de dos meses sin correr, haciendo excursiones, la verdad es que bastante bien me he encontrado. Faltaba un punto de velocidad al final a la última subida, pero bueno, no me puedo quejar. He disfrutado y ahora a descansar. Y menos mal que la carrera es de subida, porque si fuera de bajada ¡Bandera blanca! Mira, vaya bestia vaca loco. ¡Pam! Está super, eh. Así se baja mejor, eh. ¡Oh! ¡150 las 2! ¡150 las 3! ¡Vaya! Al final, de mi categoría promesa primero y de la general, el 10. Muy bien. Vamos. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Hemos venido a dar un paseo por el parque del Cadim Muxerot y es increíble, está esto tan seco. Mira, está amarillo todo. Nunca lo había visto así. ¡Fua! Tenemos que empezar a ahorrar un poco de agua. Este camino está super escondido. Está guapo, eh. ¡Wow! Se ha tapado todo el día y por allí hay muchísima lluvia. y vamos a pillar, creo. Si no, vamos rápido. Y mirad el cielo, eh. Escuchad. ¡Fua! Como peta. ¡Fua! Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Vamos al pueblo a descansar ya. Y se acabó. Espero que os haya gustado la carrera. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Y mirad la que está cayendo ahora. Hemos entrado al coche y ¡pam! ¡Lluvia buena! Y era hora. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!